¿Es una falta de respeto? El grupo JNS olvida la letra de la canción de Gloria Trevi en pleno escenario. Durante su presentación en el Festival Michoacán de Origen, celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, el grupo musical JNS vivió un momento embarazoso al olvidar la letra de la canción que estaban interpretando, originalmente de la reconocida cantante Gloria Trevi. El escenario estaba lleno de energía cuando JNS subió a deleitar a sus seguidores con un repertorio que incluía algunos éxitos del pop latino. Sin embargo, durante la interpretación de la canción Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi, se produjo un lapsus en el que las integrantes del grupo parecieron no encontrar el hilo de la letra. El público presente, que abarrotaba el recinto con entusiasmo, notó la confusión y algunos comenzaron a corear la letra en un intento de ayudar a las artistas a recuperarse. A pesar del percance, JNS supo mantener la profesionalidad y continuaron con la presentación, recuperando el ritmo y la conexión con el público. Este incidente, aunque momentáneo, resalta la exigencia y la presión que enfrentan los artistas en el escenario, donde cualquier pequeño error puede ser amplificado por la atención del público y los medios. Sin embargo, en redes sociales no perdonaron este error de las JNS, pues los comentarios al respecto no se hicieron esperar. Parece que están en el karaoke, que falta de respeto al público. ¿Es en serio? ¿Les preocupa que no se sepan la letra? ¿Ya notaron lo horrible que cantan? El público amablemente les ayudó pero sí que mal que no se la sepan. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.